Sí, digamos que sale uno aburrido y triste por el resultado, porque creo que hicimos un buen partido, creo que lo dije antes de arrancar, que vamos mejorando, y habíamos hecho un gran partido donde generamos opciones, donde supimos aguantar bien, donde esperamos, donde le cortamos, digamos que los circuitos de juego a Junior, a sus hombres importantes, y con salidas rápidas generamos opciones, en el primer tiempo, incluso en el segundo, pero al final creo que, bueno, ahí están los jugadores, marcan una diferencia grande, los jugadores que tiene Junior, Teo, Borja, me puedo poner a nombrar uno por uno, Viera, que no es mano a mano, Faco, una pelota que ya estaba jugado, ahí ellos marcan una diferencia, sin querer demeritar nuestros jugadores, porque creo que hicieron un muy buen trabajo, pero ahí ellos, nosotros generamos las opciones y no las concretamos, y al final el fútbol es de goles y Junior los marcó y nosotros no, y la idea es trabajar tanto en lo físico, en lo táctico, en lo técnico, pero en lo mental, también es importante, porque ahí hay que fortalecernos, para tratar de evitar cometer estos errores, que son los errores puntuales que nos están perjudicando en el momento del resultado, porque creo que han sido errores puntuales, en todos los partidos nos han marcado con estos errores, y la única forma de comenzar a que no volvamos a cometer esto es trabajo, y en eso estamos, todos los días trabajamos, nosotros en esos errores puntuales trabajamos fuerte para fortalecer a los jugadores.